Este viernes pobladores de Wexcat, Morelos, marchan en contra la termoeléctrica y exigieron exigen justicia para el activista asesinado, Samir Flores. La protesta inició en la cancha de usos múltiples de la comunidad de Wexcat-Gekapíxtla. Posteriormente realizaron una parada en la termoeléctrica, en donde jóvenes hicieron un pronunciamiento sobre el uso de la planta y mostraron su rechazo. Pobladores de Wexcat aseguraron que no participarán en la consulta de la termoeléctrica. En estos momentos la manifestación se dirige hacia el Zócalo de Cuautla, algunos se transportan en vehículos.